Tic-tac, suena el reloj, no puedo creer No cambié las pilas, no lo he vuelto a hacer Ding dong, la alarma otra vez, salto y no puedo crecer Y sé, otras ganas de correr, para no volver a ser Un humo negro Ven, que quiero saber cuando sale el sol Ven y déjate hacer, que yo me encargo de todo Y sé, ganas tremendas de correr Y correr hacia otro lugar, donde nadie nunca llegue Solo sé, ganas tremendas de correr Un humo negro, que yo me encargo de todo